El gobierno interino dice estar negociando sector a sector para levantar los bloqueos de carreteras e instalaciones, aunque los alteños que bloquean la planta Sencapa aseguran que con ellos no ha hablado nadie. También ha importado hidrocarburos de Lima y Chile para paliar la emergencia por el desabastecimiento en la capital. Está previsto que lleguen a La Paz un centenar de camiones cisterna. El desabastecimiento afecta también a otras ciudades como Cochabamba, Sucre, Potosí y Oruro. El Cairo, 19 de noviembre, Ruters, EP. Varias explosiones han sacudido este martes a primera hora los alrededores del aeropuerto de Damasco, la capital siria, según informaciones de la cadena de televisión estatal. Aunque se desconoce la naturaleza de las explosiones, éstas habrían tenido lugar después de que los sistemas de defensa aérea de Israel interceptaran cuatro proyectiles procedentes de territorio sirio, tal y como ha informado el ejército israelí, se han registrado cuatro lanzamientos desde territorio sirio hacia Israel, los cuales han sido interceptados por los sistemas de defensa aérea, han señalado las fuerzas de defensa de Israel, FDI. No se han registrado daños en comunidades israelíes, matizan.